Santa Claus Santa Claus Hola No te vayas Solo vine a traerte tu regalo Pero yo quiero saber que tu eres Yo soy Santa Claus Pero no puede verme la cara todavía Pero yo quiero saber que tu eres ¿Quién es? Lo importante es que te traje tu regalo ¿Quién es Santa Claus? ¿Quién es Santa Claus tú a ver? Yo me voy ya Mira Pa, pero tú Ay, niña Lo que pasó fue que a Santa Claus le pasó algo Ninguna ¿Qué a Santa Claus le hiciste? Santa Claus le hiciste No, yo no le hiciste No, yo no le hiciste No, yo no le hiciste Esta gallina tiene 10 días poniendo Y lo que hemos puesto 5 huevitos Pero vamos a ver lo que está dando ¿Qué es lo que la visión? ¿Qué están dando? ¿Qué están dando? Dice que la República Dominicana no cree que usted hiciste Venga, güey ¿Y cómo va a ser? Sí, vamos a tener que ir para allá Bueno, duende ¿Usted amara los chivos? Sí, no Esos chivos hay que amara ellos Pues vaya amara ellos Que no vamos para la República Dominicana ahora mismo Pero, ¿y la valla usted? Usted sabe que hombres crecen ahí caminos Vaya Dame, déjale un mandado a la gallina Déjame amara ellos los chivos Vaya amara ellos Bueno, yo voy a amara ellos esta chiva Para ponerle alante Para ver cuál tiene más fuerza de tu Voy a amara ellos esta valla Pero ven acá, no te vayas Ven acá, ven Bueno, está de fuego ¿Qué me amara ellos este ahora? Este es el que nos vamos a llevar ahora Este grandote Ah, pero ven Santa Claus, mi mamá no vino de Nueva York? No, 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 no No, no, no Ay, Dios, ¿y esa tenis? Esos pedales, ve, me los trajo La chiva ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes cuál? Caimensita Ah, Caimensita Sí, me los trajo ¿Y ella no me trajo una mina? No, porque eso fue Mamá Noel que me los mandó a mí Ah, pues ya hablando de esto Vamos, no vamos No, no, vamos, vamos Vamos para el público Dominicana Que nos están esperando Vámonos Y será cierto que Santa Claus nos dice Bueno, yo no me voy a llevar a la agua Porque yo sé que los vamos en un video Yo le voy a dejar zapatita Y para que se la coma Porque yo sé que va a venir Ay, Dios mío, que yo tengo un sueño ¿Y los chivos? Bueno, los chivos parecen que se quedaron ¿Que se quedan a dónde? Allá, porque ellos Ellos parecen que saben que aquí roban muchísimo Ay, santísimo Dios Bueno Pero vámonos A entregar los regalos Bueno, Santa Claus Venga acá Dedos, dedos pasan más para atrás Venga acá Uno Y dos ¿Así está bien? Sí, déjame pegarme además Dígame Usted no sabe que a mí Se quedan los regalos Santísimo Dios mío Santísimo Muchacho ¿En qué que tú estás pensando? ¿En qué que tú estás pensando? Con la mujer que no fue con otro Deja esos problemas En el Polo Noite Estamos en Dominicana Dominicana Ay, porque tú sabes que estamos ahí No, no, no me hablo de eso No me hablo de eso, muchacho Ahí, santo ¿Cómo sé ahora? ¿Cómo sé? No, usted sabe que no Y genial los regalos De ahí lo hacen ¿De una vez? Bueno Vamos, güey A ver qué hagamos En el nombre de Dios Vamos Vamos, güey ¿Y este muchacho? Bueno, Santa Claus Este muchacho Ese es más regaloso, güey ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle esto Hagamos de que un caballito Para ahí Pero es bueno ¿Es bueno? ¿Sabes qué bueno hace? ¿Qué le vamos a dar? Una macarilla Para taparle esa rompera Que ahí tiene Ahí, santo Vamos a ponerle un caballito Santa Claus Vamos a hacerlo Ahí está el caballito Vamos a ponerlo ahí Para que lo encuentre Por la mañana Ay, sí Pero quedó durísimo Ahí, Santa Claus Vea lo que me va a dar Ahí, santo No, 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 no No, 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 no A ver Si esa rompera se le quita Vámonos Vámonos, Santa Claus Bueno, bueno Nosotros tenemos tres días Que no comamos Vamos a comernos esto Porque nos están dejando Vámonos Los muchachitos ya Venga, Santa Claus Vámonos Ay, me faltó azúcar Es que eso es así Eso es malo ¿Es verdad? Sí Me está aficiando Dame agua Ay, ya sentí algo Que me cocine ahí Oh Ya vi que chiste Y la lechita Que yo le dejé A Santa Claus No me diga Seguro fue en ellos Que vinieron Eh, pero ellos Me dejan un regalo Seguro Déjame yo buscarlo De nada Me lo tiro encima Yo No me diga Que fue eso Cuando ellos vuelvan El otro año Les voy a dar con eso Mi amor Lo voy a hacer así ¿Por qué mi chacho Nos trajo eso Nosotros? Yo no sé No sé Pero oye, oye Mi chito ¿Dónde suena? Mira, para allá Se está quejando Vámonos 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 Oh, oh, oh Fue lindo Cuidado Cállese Que va a despertar La muchacha Mira, mira, mira Ahí ven Lo guay duro Ven lo guay duro Voy a ver si no está vacío Porque yo no cago en ganas Pero Pero ¿Quién tiene? Claro Ahí ¿Cómo comáñalo? Mmm ¿Está bueno? Sí Trata con el mundo Esto es que le vamos A la de esta muchacha Bueno Mira El desodorante mío Se me acabó ¿Y usted va a desodorante? ¿Ella tiene que la joven? Que yo le saque la bolita Ah, una bolita Para poder montarme En la de crema Es guay ¿Y con qué ella la va a batear? Es el problema ¿Con qué ella va a batear? Ah, pero espere Yo no me estoy quedando Que yo traje Un bate Mira Esa no es la vaina De limpiar los chicos No, no Es un bate Que yo traje Allá de por la noche Eso de limpiar los chicos ¿Qué? No Que es un bate Vamos a ver si está Vamos a guardárselo Para que no Que ella no venga Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dejele el palo Dejele el bate La colota A la despita Y vámonos Vámonos No hay duda Primero No hay luz Hasta la intención Se la roban Ya te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Más que Muchachudaya Esos Artísticos Vamos a ver Tu regalo Te ve Vamos a ir Para ir Para ir Para ir Amor A la bola Espere Espere Te va Por ir Entre la boca Para que se callen Ahí Para que se callen Las dos Ahí Hay duendes O yo me cometo La baña Sin querer Vamos 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 De aquí Ya está Bueno Santa Clubino ¿Y qué Muchacha? Mira Mira Clubino Me dio Una Para ti Un Parate Es un Parate Es un Parate Tú tienes Grajo ¿Pero qué es? Me la Dejo Santa Club Mira Yo no me estoy Riendo De que Pasadena Pero Es la Verdad ¿Quién es Carajo? Te diré Una Bonita De Es Adorante Es Es Mami Mira ¿Cómo lo que yo voy a hacer? Yo voy a esperar El otro año Y con este paro Le voy a hacer así Chequea Pipipum Y después Le voy a levantar Los sobacos Y yo me estoy curando Porque Y después Le voy a levantar Los sobacos Y con esta Bonita De desodorantes El agua Pasé por ahí A ver si Tienen grajos Y yo me estoy curando Porque tú Como tú duermes A las 3 de la mañana De que despertaste Y durmiendo con un balón Ay yo no sé ¿Y qué tú haces aquí Esta noche? Ah Lo que pasa es Que me dijeron Que Santa Claus Está aquí Todavía En el país Porque los chicos No quisieron Venir para acá Sabiendo como Este país Ah Pero Dime que tú Hace para acá Ah Viendo Porque tú Espera un Santa Claus Por ese calo Ese que me dio Una pelota Y un bate Una pelota De desodorante ¿Y tú te doyas? Camina Vamos a ver Pa' donde Pa' cuando aparezcan Ay a mí Se me cago el palo Yo le voy a ver Como está Vamos Mira uno Aquí No La que la guarda Soy yo Pero fami Que me odí Feliz Navidad Feliz Navidad Bajito Feliz Navidad Bajito Que no Así no Más hay paso Bajito De volumen Ah Volumen Dígame Que Santa Claus Ahora que vamos a hacer Nuestro pedido Para acá Para República Dominicana Gracias Y no fue en Dubái Que nos pedimos Porque se ha sido en Dubái En Nueva York Mira aquí Lo que se come Plátano Vea Plátano Y dinero Pero mira que labio Vamos a ir regalando juguetes Claro Mira 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 Está nueve Además le falta prender Ahí ve No lo sé Tengo que la falta prender Probe una lámpara Que lo vea Ay que Nada más le falta Es bombello Vea Los muchachos Tienen que estar felices Con los regalos Con nosotros Son niños más contentos Vea 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 Tienen que estar felices Vamos a llevar Esto A una niña Que hay allí Y esto A un niño Como sea Si hay una niña Se lo damos a un niño Si hay una niña Se lo damos a una niña Vamos a ir a Santa Cruz Bajito Bueno Santa Cruz Ya se cuadramos Con él Feliz Navidad Bajito Feliz Navidad Bajito Bajito Ah Bueno ¿Santa Cruz está yendo? Ese perro Pon el de rayas Y vámonos Póngalo ahí Vamos Perro Oye, oye, oye ¿Qué fue? Están para adelante Te veo y bajo ya De papá no es ¿Qué bajo? ¿Tú no estás escuchando Los perros? Aunque si hay un bajo Sí Como un bajo agrado Pero eso no me importa Mira los perros ¿Vamos a mover este tiempo ya? Vamos Que yo voy a coger No, no, no Yo encontré el palo Yo le voy a ir uno Yo le voy a ir más chiquito Y te lo voy a ir más grande Ajá Vamos O Santa Cruz Pero vi un niño Madre te regalo Este niño Bajito Y eso es un niño Pero viéndolo bien Este más viejo Que usted Santa Cruz Vean Ese más viejo Es que los niños De pagar Otra vejillo Ese más viejo Que la cabra Josefina Bueno, si Y Josefina Tiene ¿Cuánto años tiene Josefina? 103 años Esto es artístico Vamos a ver Aquí Vean Jesús Santísimo Ahí Tapabocas también Para la ronquera Que conoce de pito Lo vayas Feliz Navidad Feliz Navidad Bajito Más abajo Eso Y que es esto Pero esto no sirve Esto fue lo que dejó Santa Cruz De reyes Es su santísimo Entonces no sirve Pero haga silencio Que silencio Ojo 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 A los dos sinvergüenza Que le quedan dos reyes Y le quedan dos porquerías De basudero Este para atrás Duende Le digo algo Corra Feliz Navidad Bajito Duende Nosotros no pensábamos quedar aquí en República Dominicana Yo quiero ir por la noche Eh duende Duende ¿Y por qué cogería el duende? Ay santísimo Feliz Navidad Bajito Ho 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 Ay Estos baños en República Dominicana No tienen fin parece Bueno yo esto no voy de nadie Ay Ay Estos baños no tienen fin no Pero este va a tener fin ahorita si Tú verás que si Ay Ay Ojo Ojo Duende Duende Y donde te estabas metido Ahí mismo estaba yo metido Usted venía como tres días Tres días en el baño Ah Y usted se limpió Claro Estos baños son modernos Estos baños Usted hace de todo Ahí no se llena Chacho Hablándome de baño Oye duende Dígame Yo aquí analizando Nosotros no vamos a quedar aquí en República Dominicana Un país tan ladrón Bueno Para acá no hay nada en que uno dice Estamos feos Tengamos que buscar la forma de irnos De irnos de aquí Yo estoy loco para vivir por la noche Y es que no me voy a pie ¿Cómo no me voy a pie? Ah pues entonces si aquí no hay en que ir Y esos chivos ¿Eso chivos comerían allá? Seguro que sí Ay santísimo Feliz Navidad Bajito Feliz Navidad Bajito Santa Claus no me trae o no Es verdad lo que dice la rubia Que Santa Claus no existe Y Darien Que así que existe Yo no me tenía que llevar de Darien Le pedí un avión Como dos semanas Y todavía no me lo han traído Ay Dios Mira si yo lo abrí Mira Yo le voy a meter un palo Vamos a hacer avión Hay que inventarnos para hacer un avión ¿Cómo para hacer un avión? Pero si nosotros tuvieramos un avión Tuvieran un avión El de Pueblo Noite No aquí Tienes razón Porque ni una chiva tiene países Sí, pero ¿Usted está viendo lo que estoy viendo? ¿Lavión? Feliz Navidad Bajito Feliz Navidad Bajito Vamos a hacer avión Con esto Con esto Yo hago unos aviones Mira, mira Mira, mira Un avión Muy bonitito Toco así Fue ¿Usted sabe? Claro Vamos a hacer aviones Ahora Ay Dios Pero hay que ver si yo vuelo No hay que hacer Así que yo sé Yo no me he cogido ¿Qué es que hacéis? Yo no me he cogido Esto mucho Ay Dios Ay, santísimo Ay, de hecho Que quedó Mi regalito De avión Y Santa Claus Que me lo mandaba Vean esta perquería Yo sé que era un avión Pero tampoco así Yo quiero un avión Y esta perquería Tú verás Ay Dios mío Santa Claus Está jugando conmigo Yo quiero una bebedad En los de estos papeles Cuando yo voy a sentar Yo le pongo un batazo Mira que va a quedar Hasta tu vuelto Jojojojo Pero ven acá muchachos Ponlo tú en el avión Y cómpralo tú Si tú quieres avión Y vete volando Por la cara Si se puede ver Espérame ahí Ven a ver si todo va a salir Pero que bueno Que ya apenas se dio cuenta Que ya apenas se dio cuenta Que Santa Claus Y el supuesto duende Son unos atafadores Párales 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 Vamos a ir al lado Juntas Y ahora que hacemos Dígame Bueno duende Yo voy a ir a la bebedad Yo creo que la pedimos Pero hay que dividir Usted coge para allá Yo coge para acá Para ver si la pedimos Vamos a ir a la esquina Vámonos Vámonos Muérete Y ahora ¿Puéndo cogemos? Es más Yo le caigo atrás a Santa Claus ¿Y yo ayúdame? No hay que moverme con esto atrás Aquí Pero yo le muevo de aquí Me huele como mierda de chivo Está por aquí Ya pues si Soy yo que yo de mierda de chivo Si Pero me voy a tener que bañar Si ¡Muérete al control! Esta cereza tan como complica ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ay, santo padre! ¿Tú eres Santa Claus? Un payaso ¿Por qué tú me estás viendo? ¿Tú eres un payaso? ¿Esto eres Santa Claus? ¿O no es claro? ¿Santa Claus? ¿Qué soy? Mira, mírame de arriba abajo Date una vuelta A ver Mírame en mi barrio A ver Habla como él A ver si es verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, santo! ¿Tú eres Santa Claus aquí? ¡Ah, pero qué bueno que te encuentres! ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Tú te acuerdas? De un muchachito así Que tenía lentes Y los diuntados ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tú tienes? 27 ¿Y cómo me voy a acordar mismo? ¿Vamos a estar locos? Ese niño era yo Yo te pedí un iPhone Mira qué pasó La secretaria Que te lo pedí de eso Se fue Entonces ya ella no trabaja con nosotros Y esa caja se quedó ya con ella Yo no tengo que ver con eso Deme mi teléfono Un iPhone Quiero un iPhone Era un 5 que yo quería Y ya estamos en el 2000 ¿Cuánto? 22 Yo me voy Un iPhone 15 ¡Ey! Deme un iPhone Como yo soy Santa Claus Yo te lo fabrico Dale Vamos iPhone 15 iPhone 15 Pero esto es un forro Agárrese del forro Que el teléfono viene después Mira traicionero ¡No paga la madre! ¡Ah! ¿Por qué hacía la vaina? Esto será Oro o plata Oro o plata Oro o plata Ven acá amigo ¿Qué fue? ¿Esto es oro o plata? Es una piedra Bota eso Ve acá Pero tú no eres la muchacha Que no presenta a Claudio ¿Esto es plata o oro? Ah sí Esa es mi boca soy yo ¿Por qué esto no existe? ¿Cómo que eso no existe? Yo soy duende Yo no me está viendo Vea 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 Yo soy duende Con razón que es duende Es tan feo que es usted Más respeto esto ¿Cómo que más respeto? Claro Porque yo soy duende Ajá Pero que decir la verdad Si usted es feo Es feo Y si es duende ¡Ah! ¡Encontré! ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! Me agacho Me parto los dientes Espérate ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Cárate de ahí! ¡Cárate de ahí! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 no se llama miguel pero se perdió fue mucho tener que buscarlo para allí bueno aquí no me vaya nadie hasta que lo que se la arregle como pueda pero aquí no me encuentra nadie yo no lo veo menos yo tú tiraste un pedo como yo ya tiene una madre chiquita pero mira vente por ahí y yo voy por aquí porque yo no aguanto pues yo estoy flaco esa proteína que yo me estoy bebiendo me está haciendo efecto mire ese palo más goido que yo y el duende como está el duende matando la golpe es preocupado por mí vamos a echarle una pavita para acá ay dios estoy cansado donde estarán tú dama oh 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 feliz navidad hola duende yo estoy feliz ay porque hay tanta clave ay dios usted está viendo que nadie está cayendo atrás que no vea vea esta gente y esa trulla duende hay santísima duende y que vamos a hacer duende duende.... Duende pero responde mis hijos viene cerca duende duende Viene aquí ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, Mariano! ¡Ven! ¡Dale, Mariano! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Mariano! ¡Deja hormigas! ¡No! ¡No! ¡Ravispas! ¡Y a Mariano! ¡No! ¡Yo doy regalo! ¡Usted no da regalo! ¡Nada! ¡Es a favor! ¡Tú, Mariano! ¡Máriano! ¡Usted me van a marear! ¡Mareando los primeros! ¡Ay! ¡Marrion! ay 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 bueno Santa Claudita pero yo sabio que esta un concho para ir por la noche yo me voy ay 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 um las homigas ay pues aquí estoy viaja tu viajas para el nuevo norte no y por qué porque no tengo alas ay santísimo yo estoy quedado aquí donde traicionar vamos a ir por los noches aquí hace un frío parece que está nevando pero yo pensaba yo no me tengo que ir por las noches porque no me van a entrar sin santa claus qué problema voy a tener que abocar santa claus pero mira santa claus allá donde está voy a tener que inventarme un juventud una mentira para que ella me la crea no me diga la palabra mejor que la cosa se entienden hablando ahora yo me yo me encontré para que ellos se lo llevaran a usted para que después que lo venga bajito yo no y usted me está cantando a mí no y aquí santísimo dios este hombre me dio en 14 palos, me dio en la hormiga, la hormiga, es eso ahí mismo, vámonos de aquí vámonos, vámonos ay, 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 mueve, manda aquí Santa Cruz, su madre se desató y mira, no lo veamos yo espero que me entregas mis reyes porque mira lo cojo ¿qué mamá quiere? si no, no lo trae, mira, lo ha cogido así ¿qué es tu Santa Claus? así no, no, yo quiero regalos también ¿qué es lo que tú regalas de Santa Claus a ti? eso mismo, pero un tubo con una soga eso es de un guleo, pero vean vámonos de aquí ya vámonos de aquí, vámonos de aquí miren huellas, miren huellas eso es de bigote, ve ho, 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 feliz navidad bajito es verdad lo que dice Iduen estos baños no tienen fin yo tenía tres días cagándome y veis, todavía no lo he llenado esta baña ho, 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 feliz navidad y esa es la ropa de Santa Claus ay, oye, lo se está bañando vamos a ponérmela, estoy corando ay, yo tengo un flow con este, ay Dios mío es muy grande porque si no te pones de abrigo pero mira santa claus como que le cambiaron un jugo de tamarindo vencido me lo dieron si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando soy un pobre de diablo así te amo así te amo cualquiera de los pueblos no se mete a bachatero yo si canto boni feliz navidad feliz navidad usted esta raro porque usted no lo dice como usted lo dice siempre feliz navidad no no espere te voy a decir otra frase que pasa cual es la otra frase usted no sabe no y santa claus dígame ajá charlatanazo viejo y santa claus santa claus se fue para el pueblo noite y me dejó para acá entonces si porque usted le jugó sucio ajá porque así es que santa claus esta ahora y dijo que todos los chivos que usted tiene allá lo va a coger para viene por usted después si se acuerda de usted ajá pues es que santa claus ahora y que usted va a hacer ahora yo no se que yo voy a hacer porque hay que respete regalo entonces ahora que usted sabe hacer algo bueno amigo yo hago de esto pues vamos a respete regalo entonces denme gorro déme gorro denme gorro se va a quedar con el o tenga pongan tu gorro o denme mi gorro vámonos paila que paso tu estas viendo lo mismo que yo yo estas viendo mucha piedra pero mira para acá ven 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 calla santa claus yo si se lo que vamos a hacer vamos a agarrar camanca a mamá santa claus porque no nos quieren sacar los regalos y hay aduende para ponerlos más grande vamos prontita prontita un poquito un poquito hay un muchachito hay un muchachito caman caman que fue? que fue? y ahora lo vamos a llevar corre oye pero correte nosotros sabes lo que hacer de todo no camina que va a llevar oye ay pero que nosotros no tenemos nada no tenemos nada que fue muchachito? y que fue? cierra la boca que muestra pero esta es una clave blanca es una crema es verdad no soy yo no yo tengo una crema yo soy más flaco yo soy más flaco yo soy más flaco yo soy más flaco no me importa espérate ustedes ustedes dijeron que se les gane a ver a mi no me me señales se dañen ustedes dijeron que ustedes hacen como sea si nosotros hagamos lo que sea lo que sea ah ah pero ya tienen a santa claus y al duende secuestrado tú a ver como ella me deben dinero tú a ver lo que voy a hacer como ustedes dijeron que se van a hacer de todo ustedes verán es una sorpresita es chiquita pero es buena ustedes dijeron después de ir volando si te va a ir volando con un acobazo usted tiene una carita bruna cállese que santa claus usted también ustedes dos ustedes dos van a coger abarrirme el patio entero abarrirme el patio entero pero no hago oficio yo en mi casa ah pues hacia aquí en el pueblo no se hace oficio y para menos hace oficio para acá bueno ustedes van a tener que hacerlo porque si no no se van a dar un día y cuando terminen me llaman que le voy a poner unos 150 oficios más adivinen pero tú no vas a tener que dar el doble desde diciembre bueno primo me tienes que bajar ya venga venga mi primo hay gente que no hace oficio en su casa que pasó páguenme que me paguen que te paguen los cuartos ah si yo tengo dos en mi casa tú quieres que yo te lo haga me paguen que te vamos a pagar tú vamos a ver lo que me tienen que apagar o te apago un ojo paguen vamos a pagar la luz en mi casa paguenme no no me van a pagar vámonos ah ok no me van a pagar ustedes de verano oye y ustedes de aquí aquí que no puede estamos bebiendo en una discoteca también en un micrófono hola ay qué bien 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 la dígame este es el tipo pero esto es Santa Cruz y tal raro es una crema del chile le tope de la desamistosa que es lo que dice no sé así que ya dígame dígame como ustedes son amigos míos, yo amigo tuyo, yo nunca he visto si, yo soy amigo tuyo, pues que, no, no, no somos amigos tuyo, mi prima ya, 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 me regalo, el albón lo voy a hacer más rápido que son amigos míos venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga y usted no vio la mujer, usted no vio la mujer venga, está por allí, tenga, llévese elazo y se, se van por allí para que no la veas, que van a andar para allá está bien, está bien, gracias oiga, cuando el otro año les vamos a traer muchos regalos de hoy está bueno, lo desarmare por tígera porque no me quisieron pagar ay, Dios mío, ya sé pero ven acá y la ropa, mío será que me la roban no puede hacer duende, duende ay dios pero como que estos han durado demasiado me ven allí en comodora más de dos horas pero vamos a ver vamos se acertó el aprazo parece que se dieron cuenta ahí vienen corre ay dios está cayendo nieble nieble no nieble no es nieble es nimito es nieve eso mismo ay yo no sabía que en república dominicana que haya nieble nieve no nieve y está cayendo hielo también yo me quedé muy grande nieve y hielo lo mismo me quedé frita no 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 usted no 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 como se monta aquí usted sabe como se llama eso como se llama pangola pangola si eso es una cabra nada porque vea los cachos usted no leia el libro que le dije el periódico ay van los pies ahí escúntame bruto bruto no vámonos de la chiva montate yo voy a ver pero que si es así así es ah porque es así así es que se monta y donde yo le doy esto es el rabo que es rabo ni que es rabo y que es lo que tú me estás dando aquí es que se prende vea ahí es que se prende y que es el periódico ese ah porque usted tiene que nutrirse usted no lee está bien pero que yo no lo ve pero que no lo digan allá cuando llegamos bueno pero dígame explíqueme esto venga pey eche para acá eche para atrás no no deme a mi venga usted le da ahí vea para prender ahí vea ahí pero espérate que no es así y como es acelere la hora que no en aquel lado oh my god 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 que fue ahora siempre nos salen a nosotros pero mira pero mira y la pelota de el marito de melo y y y bueno tanto club estamos tristes ya hay muchachos yo estaba pensando en santa claro como estará mi mujer yo voy a pasar navidad sin ella estoy bien triste y estoy bien triste vea duende ahora yo estoy preocupado por la chiva trinidad haya pareja hay sido en el seguro parió porque cuando nosotros veníamos para acá estaba en el barrigo está todo es que yo tengo usted tiene un hombre ya hay duende usted cumple hoy 103 años y la verdad claro ay usted nosotros para acá navidad sólo para acá y cumpliendo año ahora feliz navidad bajito feliz no olvidaba y bueno usted viejo navidad navidad triste navidad no me han dado ni un regalito y yo me guaquilla y todo lo que tienes muchachos verdad tanto que no me da nada a esto si me gusta lo andamos buscando nosotros no lo hemos hallado y y digo si lo hallamos por lo que no nos hallamos eso nos pidió porque nos dio una vaina tan fea unos regalos yo le pedí a un hermano gemelio lo que me dio fue una macra igualita a mí y yo le pedí una pelota y me mandó una pelota fichada y yo le pedí un iphone y 14 hombre lo que me trajo fue una caja vacía y además que no era de eso pero de sanzo y usted no se conforma con eso a mí lo que me va a dar la tristeza eso es lo que me dio a mí vamos a salir a buscar de hombre el hermanito gemela igualito mira pim pum mira ese mire vean como ustedes están ustedes no están triste vamos a cantar la canción con mi vida ahora ahora mira ven esta es el agua flaca y yo le pongo Si no nos dan regalo Navidad de Santa Clara Ay Santa Claus Yo no lo creo Ay Ay como estará Santa Clara Ay ay no nos den Vamos Ay no nos den Ay muchachos Estamos tristes Estamos tristes aquí ¿Y para qué? Ay si estamos quedados Las cabras Las chivas mías se me quedaron Y ahora no sé cómo irme para el polo norte Pero tú tienes el número 2 Ya no la voy a matar Que no dio pena Tú tienes el número 2 Alguien de para allá Ay Dios De mi Santa Clara De mi mujer Amba si tú quieres Tú la llamas Aquí Ay pues yo No la voy a llamar De la de por los Por los WhatsApp Gracias por los Instagram Y por los WhatsApp Y por los Facebook Y dame el número 2 Esperate Yo también tristes Pero lo que ustedes me hicieron a mí Tú estás triste Ay no llores Anote el número 2 Y le hice una clave 5 5 5 5 6 6 6 4 24 Vamos a cargar la música 5 5 5 6 6 6 El VH Y por dónde usted la va a llamar Por la cámara Por la cámara ¿Por dónde? Y yo la puedo ver A mi Santa Clara Sí, claro Porque usted no se fue abierto Pues usted le fue modelos Ay, santísimo Tú sí estamos modelos Ay, santísimo Santa Clara Adiós Ay, ingrasto Ay Cómo ingrasto Mi Santa Clara Tú me tienes botadita, botadita Que estoy quedado Para acá Para Dominicana Yo te dije Que allá hay muchos delincuentes Mira Hay duende, ve Adiós Ay, mira a la idiota Te quedo debiendo de mil trescientos pesos En el colmado Yo te lo pago cuando voy Para allá Ese cuenta tuyo Hola Silencio Estoy hablando con mi mujer Esto sí está lindo y desbaratado Lindo y desbaratado Pero mírame bien, mira Hay algo Tú lo que aparece un capucio Silencio que está hablando con Santa Clara Hay algo Y mándame a buscar Yo voy a hacer lo posible Para mandarte a buscar Porque tú me tiene abandonada Y la chiva parió Ay, si tú subiera ¿Qué pasó? Tú has visto que aparezca en el isola Ajá Cinco chivos parió Cinco chivos Agárame que eso no me lo creo yo Es un santa Clara Ve a ver Mándamelo dos pa' acá Yo voy a ver si te lo mando pa' allá Cinco chivos Espérate que no sé Santa Clara Ay, ve a mí Pero oye, ayúdame un hombre Déjame ver Ay, sí, un hombre Santa Clara ¿Qué? ¿Usted se va a ir tan feo atrás que tú tienes? Nada, 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 nada ¿Cómo que nada? Es un hombre No, no, hablamos después Hablamos después No, no, Santa Clara Hablamos después Ay, Dios mío Me tomó llamada Ayúdame, muélda Después yo te voy a dar una canción Cántala Que no me digan en la esquina El venado, el venado Mira, no te digo nada a ti No te doy porque ni ánimo de eso tengo Pero sigue cantando Que no me digan en la esquina El venado, el venado Que a mí me mortifica Ay, Santa Clara No vamos a hacer Navidad solita porque Nos vamos a cantar Navidad triste Espérate, mira cómo es Está Navidad, Navidad Tinta, Navidad La novia lo votó Ella no me gustó Ella le está pegando los cuenos Navidad, triste Navidad La novia lo votó Ya cálmate, cálmate Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, váyase Navidad La novia está pegando los cuenos Y para acá vamos a la bota Navidad Oiga, duende Esta mujer le está pegando los cuenos No te canta cloro Sigue cantando la canción Que yo me la merezco Que no me digan en la esquina El venado, el venado El duele me mortifica Vuelve mami con Santa Cruz Vuelve, vuelve con Santa Cruz Vuelve, vuelve con Santa Cruz Vuelve, vuelve con Santa Cruz Vuelve, ¿qué es lo que se le pasa? ¿Qué es lo que se le pasa a Santa Cruz? La mujer que me va a hacer Porque yo no entiendo lo que usted vea Lo llevé a la bebería Lo puse bonito Le dije que le quitaran la hermosa La barba se la arreglan Yo tengo un mito Vuelve, dame un cuadrito Es un santísimo Y dame un flaco Yo tengo un cuadrito Bueno, mi amigo Tu papá Es un santísimo Que por este hombre Vamos a llamarla mujer ¿A qué? A llamarla Ay, mi hijo, pero con qué Yo le quité a la niña ¿Herida? Sí Vea aquí, porque esto Vea, vea Vea Yo, duende ¿Y qué es eso? Dios mío Vas a llamarla a la niña Por ahí Se va para el pueblo No, si usted quiere ¿Por qué lo llevas a la barba? Y vea Que joyazo Vea Vamos a llamarla a la niña Lleva a la mujer No, mi amor Tranquilo Que Santa Cruz No viene para acá ahora Ay, hablando de eso Espérate, espérate Que me está llamando Hello Dime, ¿no se escucha Santa Cruz La llamada? Ojalá y no venga Para acá Y se quede Para la República Dominicana Se arrastraba Mira, mira ¿Se cortó la llamada? ¿La llamada? ¿Ya? Se cortó Eso porque ella se lo tumbó Seguro porque está con el otro Pero no me lo diga así ¿Usted quiere que me lo diga? Feliz Navidad Bajito Feliz Navidad Bajito Hay que decirlo a usted Vuelve, mami Con tu papá Venga 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 Si, pues yo no voy a estar llorando No hay que usted no Llore Que usted no es conmigo Llore No ¡Feliz Navidad! Bajito ¡Feliz Navidad, bajito! Yo creo que es Santa Cruz Miren Pero miren Miren Pero miren Esa Santa Cruz Es duende Pero vamos a ver Lo que pasa Porque Santa Cruz Cien Siempre tiene Hijos nuevos Todas el tiempo La mujer lo vota Llamada Llamada Ay Dios mío Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Nueva Santa Cruz Santa Cruz la peladita no me diga esto que me lo creo no lo único que me daba felicidad y ya se lo dimos los niños vamos a ver qué hacemos vamos a casarme que me están esperando a mi casa vamos a recolectar dinero para comprar los regalos y una y un maniquí no 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 estamos enredados aquí, vamos a comprar muchos juguetes y lo vamos a encontrar en un lugar y lo vamos a llevar allá y después nosotros nos vamos a ir y que ahí lo veas tú porque esta Navidad ahora, a mi me gusta como estaba antes, feliz Navidad va ahí, pero ahora no, esta Navidad como que está muy arrojada vamos a ver qué hacer en el hielo uy, qué frío vamos con abrigo vamos con abrigo ay 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 yo estaba pensando en santa clara como estará mi mujer yo voy a pasar navidad sin ella estoy bien triste y estoy bien triste vea duende ahora yo estoy preocupado por la chiva trinidad hay ganas para ella hay sido en este grupo varios porque cuando nosotros veníamos para acá ya que yo tengo usted tiene barba duende que yo tengo barba claro duende mire mire yo no hay dios mío duende ay duende usted cumple hoy 103 años y es verdad claro ay usted nosotros para acá navidad solo para acá y cumpliendo años ahora feliz navidad bajito feliz no olvidaba usted viejo navidad navidad triste navidad no me han dado ni un regalito y yo me voy aquí ya esto es lo que tiene muchacho de la santa clara no me doy nada a eso sí me gusta lo andamos buscando nosotros no lo hemos hallado y digo si lo hallamos por cuando nos hallamos eso no pedió porque nos dio una vaina tan fea unos regalos yo le pedí un hermano gemelio lo que me dio fue una macra igualita amiguita y yo le pedí una pelota y yo le pedí un iphone y 14 y lo que me trajo fue una caja vacía y además que no era de eso pero de sanzo y usted no se conforma con eso a mí lo que me va a dar la tristeza eso es lo que me dio a mí vamos a salir a buscar de hombres el hermanito gemela igualito mira pim pum mira mire vean como ustedes están ustedes no están tristes no yo sí estoy triste porque vamos a cantar la canción conmigo vamos a buscar navidad navidad vamos a darle vamos a darle ahora mira esta se la voy a que estamos quedado la cabra La chiva mía se me quedaron y ahora no sé cómo irme por los noyes. Pero tú tienes el número D, que ya no la vamos a dar, que no dio pena. ¿Tú tienes el número D, alguien de para allá? Adiós, de mi Santa Clara, mi mujer. Ah, pero si tú quieres, tú la llamas aquí. ¿Ahí para dónde la voy a llamar? De la, por los whatsapps, por los internet, por esa buena. ¿Por ti? ¿Y por los fake? Sí, dame el número D, yo esperate, yo te aviso. Yo también estoy triste, pero lo que ustedes me hicieron a mí. ¿Tú estás triste? Ay, no llores. Anote el número D. ¿Y le hice una frase también? ¿Qué? 555-66-1424. Vamos a calgar música entonces. 555-666. El VH, pero no me laigo. ¿Y por dónde usted la va a llamar? Por la cámara. ¿Por dónde? ¿Y yo la puedo ver y yo me siente claro? Sí, claro, porque usted no se va abierto. Pues usted le fue un modelo. Y nosotros citamos de ahí. ¿Verdad? 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 ¿Santa Clara? ¡Adiós! ¡Ay, ingrasto! ¡Ay! ¿Cómo ingrasto, mi Santa Clara? ¿Tú me tienes botadita, botadita? Que estoy quedado para acá, para Dominicana. Yo te dije que allá hay muchos delincuentes. Mira, hay duendes, ve. ¡Ay, mira a la idiota, eh! Te quedas debiéndome mil trescientos pesos en el colmado. ¿Pero esto lo pago cuando voy para allá? ¡Ese cuenta tuyo! ¡Hola! ¡Silencio! Estoy hablando con mi mujer. Esto sí está lindo y desbaratado. Lindo y desbaratado. Pero mírame bien, mira. ¡Ah, algo! Esto lo que parece nunca posible. ¡Silencio que estoy hablando con Santa Clara! ¡Ah, algo! Y mándame a buscarlo. Yo voy a hacer lo posible para mandarte a buscarlo, porque tú me tienes abandonado. ¿Y la chiva parió? ¡Ay, si tú supieras! ¿Qué pasó? ¿Tú has visto que paré me hizo en la... Ajá. ¡Qué inquieto! ¡Cinco chivos parió! ¡Cinco chivos! ¡Agárame, que eso no me lo creo yo! ¡Es un santo de Santa Clara! ¡Cinco chivos! ¡Mándamelo dos para acá! ¡Dos! Yo voy a ver si te lo mando para allá. ¡Cinco chivos! Espérate, espérate, espérate. ¡Santa Clara! ¡Tú, Santa Clara! ¡Ay, realmente! Pero ella, yo no tengo un hombre. ¡Déjame venir! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Santa Clara! ¿Qué? ¿Usted se va a ir tan feo atrás que tú tienes? ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Cómo que nada? ¡Es un hombre! ¡No, no! ¡Hablamos después! ¡Hablamos después! ¡No, no, Santa Clara! ¡Hablamos después! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tomó llamada! ¡Ayúdame, muestra! Después yo traigo una canción. ¡Cántala! Que no me digan en la esquina el venado, el venado. Mira, no te digo nada a ti. No te doy porque ni ánimo de eso tengo. Pero sigue cantando la que yo me la merezco. Que no me digan en la esquina el venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. ¡Ay, Santa Clara! ¡No vamos a hacer Navidad solita porque nos vamos a cantar Navidad triste. ¡Esperte! ¡Mira cómo es! ¡Esta Navidad, Navidad, triste Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ya no había la foto! ¡Ella no me ha gustado! ¡Ella está pegando los cuenos! ¡Navidad, triste Navidad! ¡Ya claro, un chiquito! ¡Ya vayense, ya vayense! ¡Ya vayense, ya vayense! ¡Vayense! ¡Ya vayense, vaya! ¡Vayense, ya vayense! ¡Navidad, triste Navidad! ¡No nos está pegando una cuenos y para acá vamos a la bosta! esta mujer le está pegando los coines, no te tanta club sigue cantando la canción, que yo me la merezco que no me digan el equina, el venado, el venado eso a mi me mortifica, el venado, el venado mi gente, hoy vamos con un saludo aquí le tengo a Ye, a la de Ana Pela para que lo den, denle ok, saluda Wislav, Eduard Minaya Vargas, jugando con Yendel María Batista, 68 Catherine Modesta, ay que modesta Iliana Capellan, Estefany Tavera, 54 Johan Sergaymen Yaciri Lucas Pérez Johan, ¿qué es lo que dice? Johan Del Capo Del Capo, que capo sigue ahí Juliana aquí Melkis Cedec Danibel XD Carolina Santos Paula Mariana Hernández saludos a mami a usted la mandaron a usted de saludos Reina Mendoza Jun Martes, 39, 49 Illinois Corporan Porte ¿Tú te tiraste un pedo? John Kelvin Terreros Matos Pasa los otros De ahí para allá Dale, de ahí para allá Bájalo yo, bájalo frizzar No, frizzar No, frizzar, léalo usted ¿Tú te tiraste? Ajá Sí Isamar González A ver, espérate Espérate que huevole Pasa de ella Pasa de ella No, eso Cuajeta Ajá Perla Mar Perla Mar Aunque sea de sol Perla Samuel Isamar 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 Hola Daria, ¿de ahí? No Illinois Illinois Luis Santos Luis Santos Esmer 60 Sarita Un saludo al colmadero Que debo una cuenta ya Y no quiero pagar la realidad Y saludos para ti Si me cancela la cuenta Te doy un saludo Hasta los días No, papá ¿Qué? 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 Pasa de ella Ay, yo estoy cansado ¿Dónde estarán? Tú, dama ¡Pero, vieja! ¡No! 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 ¡Feliz Navidad! Hola, duende Yo estoy feliz ¿Por qué es Santa Claus? Ay, Dios Usted está viendo que nadie No está cayendo atrás ¿Nadie? Vea, vea Estos muchachos Vea Y esa trulla, duende Ay, santísima duende ¿Y qué vamos a hacer duende? Duende Pero responde, mis hijos ¿Tienes cerca duende? ¿Duende? Duende ¡Vuende! ¡Ven Impact! Gracias! ¡Ven a Olimón! Vi amar génial, ¿Ven? fail Anda, yoời No, yo no lo hago ¡No se arreglen alante! ¡Está en favor! ¡Tú me van a manejar! ¡Barebuenos primero! ¡Ay, santísimo! ¡No, no, no! ¡Ya, márenlo ya! ¡Ay, paso! ¡Ay, paso! ¡Ay, paso! ¡Ay, paso! ¡Para menos que no hay huende! ¡Toma! ¡En aire! bueno pero yo sabía que está un conchopago para irme por la noche, yo me voy ay no, denme un chance ay no, denme un chance no denme un poco de ganas cuando te vayas triste navidad usted lo va a quedar a usted, la mamá es raya vamos a raya ay no, hay chance hay mucha gente ay si, ay no ay si vamos a dar a pico, vamos a dar a mía triste navidad triste navidad ay saltísimo este dueño me voy a poner soles ay que usted me lo trae a nuestro regalo miren lo que pasó hable eso quedó allá en el polo noche mentira usted es un mentiroso, fuerza decepcionario pero déjame hablar entonces miren ¿cuándo está la venida de acá sin regalo? porque yo no quiero saber cómo en navidad le van a regalar regalos a los niños sin regalos este país tú sabes cómo que son haciendo que este país usted se busca los huevos y por así que tengo un supuesto señores los huevos están por las noches el duelo lo dejó si los chivos yo lo estaba marcando los puestos remos están en el pueblo no no soy duende no soy todos los chivos no me dejen solos vaca pues yo aquí te viaje mi vaca tú viajas para el pueblo no y por qué porque no tengo a la un ay santísimo yo estoy quedado aquí donde traiciona vamos a ir por los noches traicionar aquí hace un frío parece que está nevando pero yo pensaba yo no me tengo que ir por los noches porque no me van a dejar entrar sin santa claus qué problema pero mira santa claus allá donde está voy a tener que inventarme un cuento una mentira para que me la crea él me va a ir para allá ahora no me diga la palabra mejor que la cosa se entienden hablando ahora yo me encontré para que ellos se lo llevaran a usted para que después que lo llevan a usted ellos ya no me van a buscar más tienes razón y si yo vengo y lo suelto ahora y no vamos ellos ya no me van a buscar pero tú sí sabes tengo los regalos para ti feliz navidad bajito feliz navidad bajito mejor cállese se cayó traicionero no y aquí vamos santísimo dios este hombre me dio 14 palos me dio la hormiga la hormiga vamos 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 ay 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 mueves 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 santa claus y su madre se desató es verdad no lo veamos yo espero que me entregas mis reyes porque mira lo cojo que mamá quiere si no me va a traer mira lo cojo que eres tu santa claus así no no yo quiero regalos también ¿qué es lo que te regalas de esta clave a ti? eh eso mismo pero un tubo con una soga eso es para que tú puedes decir que es de un buleo pero vean vámonos de aquí ya vámonos de aquí ya vámonos de aquí vámonos de aquí miren huellas miren huellas miren huellas eso es de bigote de ahí vamos a darle un saludo especial a camila e isaad que son hijos de yacyra rodríguez y también de zahid y nayoni hijos de nayoni también déjame ver de este donde es que son ok los otros que son de villaltagracia espero que les haya gustado señores el saludo que les mandamos especialmente desde aquí para allá y de allá para acá suscríbete dale like y compartes a la descripción traicionero a mi ni me mire está mejor usted está cancelado usted no va para ahí no para allá mira tarúpida no pises que se escucha este meneo mira tarúpido no pise por ahí, vamos otra vez, vamos acción me escudo pisado como es como el baile? ¿cómo que voy a empezar? y dime esto para que ya me sentí después cuál es el otro este, porque eso no está este, y después cuál porque eso de que no está bueno, espérate, después cuál es el otro cuál es el otro bueno la cabeza, que te salga el de los brazos cruzados, ese es mira el duende y santa claus van a bailar vamos, vamos vamos, vamos santa claus duende, por qué te traicionó a santa claus por otro lado mi amigo lo que lo van a hacer hace enfoca la cabeza tienes que poner regallina digan ustedes en los comentarios nos vamos y lo dejamos si, si di feliz navidad bajito feliz navidad bajito jajaja vamo santa claus santa claus blanco no pa' santo ho 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 feliz navidad bajito es verdad lo que dice y duende estos baños no tienen fin yo tenía tres días cagándome y veis todavía no lo he llenado este baño ho 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 feliz navidad y esa es la ropa de santa claus ay oye lo se está bañando vamos a ponérmela estoy corando grande me gusta grande porque si no te pones de abrigo tiene que queda chiquito y veas mi pero mira santa claudia santa claud santa claud santa claud dígame a usted como que le cambió la boca está raro entonces fue un jugo de tamarindo vencido me lo dieron jugo de tamarindo pues vámonos vámonos que tenemos trabajo santa claud vámonos está bien está bien santa claudia que es lo que le pasa a que usted está encapuchado me picaron a vipo en los ojos y no quiero que se me vean a vipo santa raro santa claud pero vámonos vámonos si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando soy un pobre de diablo así te amo así te amo cualquiera deje por los noches y se mete a bachatero yo soy canto bonito feliz navidad que tengo santa claudia feliz navidad usted está raro porque usted no lo dice como usted lo dice siempre feliz navidad no no espere después de la otra frase que pasa con la otra frase usted no sabe no y no te lo digas ajá chalatanazo viejo y no te lo y me dejo para que entonces sí porque usted le jugó sucio ajá porque así que es tanta clota ahora y dijo que todos los chivos que usted tiene ya lo va a coger para él viene por usted después pues si se acuerda de usted ajá pues así que es lo mejor sucio ahora y que usted va a hacer ahora yo no sé que yo voy a hacer porque hay que respetir regalo entonces ahora que usted sabe hacer algo bueno amigo yo hago de esto pues vamos a respetir regalo entonces déjame el gorro 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 vámonos Baila ¿qué ha pasado? tú estás viendo lo mismo que yo yo te vendo mucha piedra pero mira para acá ven 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 calla santa claud yo sí sé lo que vamos a hacer vamos a agarrar Kaman Kaman a santa claud porque no nos quieren te dar los regalos y hay aduende para ponerlos más grandes vos vamos pronto ¡Suscríbete al canal! 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 paola 007 gustavo martínez mariano vivencia francesca melenciano ismael danieri garcía ribera francesca tejeda diana flow stanley durán color aflo gabriel ramírez a ver donde están los otros saludos que están por aquí y ve dando los otros saludos tú que señores voy al baño un saludo para sandy m rd usted ya se mencionó francesca malenciano gabriel ramírez johnson aliaga con manuel benítez garcía porque veniste la sangre lee garcía ribera un saludo para alegua un saludo para isabela carolina santos paulo hasta aquí son todos saludos si quieres que te saludo en el próximo vídeo comenta dale like y suscríbete canal y hablamos ahorita yo no sé de quién no lo veo no no